Salmo 101 Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé en el camino de la perfección cuando vinieres a mí. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se allegará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo le cortaré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Por las mañanas cortaré a todos los impíos de la tierra, para extirpar de la ciudad de Jehová a todos los que obrar en iniquidad.